Cuatro esculturas con forma de vieira y unas dimensiones de 2,36 metros de altura y 2 metros de ancho presiden desde hoy la entrada a los Consellos de Monterrey, Cualedro, Laza y Vilar de Vos desde las rutas del Camino de Santiago. Un proyecto que fue ideado hace una década pero no consiguió materializarse es hacia ahora realidad para destacar los límites entre Consellos a lo largo de las tradicionales rutas del camino. Por el momento son cuatro vieiras pero aspiran a que no quede un solo municipio huérfano de ellas para llevar de la mano al peregrino hasta la catedral. Por una de sus caras las esculturas muestran pinturas de los artistas gallegos Vidal Souto, Antón Goyanes, Antón Lamazares y Alexandro. Por la otra se ofrece información para los peregrinos con mapas y referencias a lugares próximos de interés. El proyecto Vieiras no Camino se presentó hoy en el patio de armas del Castillo de Monterrey.